Hola, bienvenidos a un nuevo video de bisutería. Hoy vamos a realizar un corazoncito. Este corazón yo lo realicé con mostacillones, pero se puede realizar también con piedritas o perlas del número 4. En este caso no tenía, así que lo voy a realizar con mostacillones y mostacillas pequeñas. Los materiales que vamos a utilizar son mostacillas pequeñas 11-0, pueden ser o no calibradas, no implica mucho. Vamos a ocupar mostacillones o en su caso si tienen piedras o pelotitas del número 4. Con esta cantidad de mostacillas. Vamos a utilizar un alambre delgado que sea maniable, yo en este caso he utilizado alambre de cobre. De esta alambre vamos a utilizar 50 centímetros y vamos a ocupar un alicate para manejar, para cortar. Lo primero que vamos a hacer es dividir a la mitad. Vamos a doblar nuestro alambre y lo vamos a dividir a la mitad. Yo en esta pizarra que tengo aquí voy a ir dibujándoles el esquema que va llevando la... que va llevando, ¿cierto? Entonces, les aconsejo tomar un cuaderno e ir dibujándolo para que tengan la guía para poder hacerlo. Porque voy a dibujar la pelotita grande y las pelotitas pequeñas pequeñas para indicar lo que tienen que ir poniendo, ¿ok? Bien, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que van a hacer es, como les dije antes, tomar un cuaderno y dibujar esto que yo voy a ir dibujando a la vez. Estas van a ser las pelitas y estos puntitos van a ser las mostacillas que van a ir poniendo. Entonces, como guía, primero dibujen esto. Tendría siendo la primera. Ahora cuando lo empiece a hacer van a entender. Entonces, según mi guía, tengo que poner una perla, una mostacilla y dos mostacillitas que se verían estas de la ala. Entonces, tomo mi alambre con las dos puntas y voy a insertar dos mostacillas. Aquí al principio vamos a hacerlo así. Vamos a insertar todo de un lado. Ya después empezamos a respetar los lados que correspondan. Tratado de ir tomando los mostacillones que sean más o menos de un tamaño similar. Este es más larguito. Ahí, a ver. Ahí. Ahí. Eso es lo primero que vamos a poner, ¿cierto? Que vendría siendo nuestro dibujo esto de acá abajo. Todo esto. Dos mostacillas por el lado y una grande. Esto lo vamos a llevar al centro. Ahí. Y ahora vamos a poner el mostacillón. Y vamos a hacer un cruce. Entonces, tomamos el mostacillón. Lo ubicamos aquí. Y lo cruzamos así. Vamos tirando de ambos alambres. De a poquito. Hasta llegar al centro. Lo importante es que lo que es el centro no se pierda para que... Después no falta alambre a un lado. Entonces, a medida que voy bajando... Y ya tengo marcado lo que es el centro. Entonces, me queda así. Bien. Vamos a tener en nuestra pizarra lo que es la izquierda y la derecha. Es importante que se acuerda. Es importante que se acuerden de eso. Entonces... Vamos en esta parte de aquí. Ahora me dice que en la izquierda y en la derecha tengo que poner en cada uno dos mostacillas. De las pequeñitas. De las pequeñitas. De las pequeñitas. Entonces voy y tomo dos mostacillas. Y dos mostacillas. Y dos mostacillas. Ahí. ¿Cierto? Dejo que vayan hasta abajo. Y te voy a poner una para hacer el cruce. Una para hacer el cruce aquí. Tiro de mis alambres. Me manché con él. Con el plumón. Tiro de mis alambres. Y ahí ya estoy. ¿Se fijan? Ahí ya tenemos lo primero que hemos dibujado en la pizarra. Ahí. Ahora lo que tocaría sería... Va, estoy dibujando muy abajo, perdón. Ahora sí. Ahí. En el de la izquierda, dos mostacillas pequeñas. En el de la derecha, una. Y cruzamos con una grande. Ahí. Entonces, en este lado, que es el alambres de la derecha, tengo que poner dos. Una. Y dos. Y en el alambre de la izquierda, tengo que poner una. ¿Ok? Ahí estamos. Y para cruzar, una grande. Tiro de los alambres. Y va a quedar así. Ahora, vuelvo a repetir. Dos en la izquierda. Uno en la derecha. Y el grande para cruzar. Entonces, de nuevo. Este corazón es bastante sencillo de realizar. Solamente que hay que dibujar bien el esquema para no perderse. Dos y una, ¿cierto? Como aparece ahí. Y... cruzamos la grande. Tiramos de nuestros alambres. Y nos va quedando así. Ahora ya vendría el siguiente paso. Siguiente. En el de la izquierda, son tres mostacillas pequeñas. Tres. Y en el de la derecha, solo una. O sea, uno me quedó mejor. Ahí. Y para cerrar, una grande. Entonces tengo que poner en el alambre de la derecha. O sea, en el de la izquierda, perdón. Tres mostacillas pequeñas. Ahí. Y en el de la derecha, solo una. Ahí, a ver. Una. Ahí. Lo dejo que bajen. Y para cruzar, una grande. Esto va a permitir que se vaya formando el corazoncito. Ahí. Recuerden siempre ir fijándose de no cambiar de alambre. Mantener lo que es el alambre de la izquierda y de la derecha. El de la izquierda es el que tiene más mostacillas. ¿Se fijan? Y el de la derecha es el que se le van disminuyendo. Porque va a ser la parte del interior del corazón. De la parte de acá. ¿Se fijan? Esta es la parte cómoda afuera. Que vendría siendo el alambre de la izquierda. Entonces, eso hay que ir cuidando de no girar el trabajo. Siempre mantener los alambres en su lado. Entonces, dibujan eso. Y ahora vendría. Dos en la izquierda. Uno en la derecha. Uno en la derecha. Y luego repetimos. Dos. Uno. Y uno va a cruzar. Yo lo hago mientras ustedes lo pueden ir dibujando. Dos. Uno. Y me cruzo con uno. Aquí tengo hecho uno. Repito. Dos. Y en el otro alambre. Uno. Y cruzo. Aquí va tomando ya una forma más curvita. Eso es lo que tienen que dibujar. Y ahora, vendría. En el lado derecho. Una pequeña. Una grande. Una pequeña. Y en el lado izquierdo. Una pequeña. Y para cerrar. En el centro. Vamos a cruzar con una grande. Como es esto. Que voy con los dos alambres. Entonces. Lo primero. En la izquierda. Que es una solamente. Una. Ya. Ese lado lo tengo listo. Y el lado de acá. Dice. Una pequeña. Una grande. Una pequeña. Una pequeña. Una grande. Una pequeña. Y para cruzar. O sea. Ya está listo eso. Para cruzar. Una grande. Que vendría siendo esta de acá arriba. Ahí. Así. Ahí estaríamos en la mitad del corazón. Esto vendría siendo la parte de aquí. Y ya vamos a la mitad. A ver. Vamos a ponerla un poco para allá. Entonces. Lo dibujan. Ahora. Del lado izquierdo. Van a ir dos pequeñas. Del derecho una. Cruzamos con una grande. Y después repetimos. Dos pequeñas. Del lado izquierdo. Del derecho una pequeña. Y cruzamos con una grande. Ahí para que lo dibujen. Mientras yo lo hago aquí. Entonces. Una. Dos. Izquierdo. Derecho una. Cruzó con otra. Ahí. Cruzó. Y después. Derecho. Y quito. Repito. Izquierdo. Derecho. Uno. Ven. Ahí. Izquierdo. Dos. Derecho. Uno. Incluso con el de arriba. Ahí. Después de ir siguiendo el esquema nomás. Va saliendo. Ahí. Perdónen mi lora. Es un poco habladora. Jejeje. Ahí para que lo dibujen. Y vamos con el siguiente paso. Ahora van a hacer. Del lado izquierdo. Tres pequeñas. Del derecho una. Y cruzamos con una grande. Entonces. Derecho una. Dos. Y tres. También cuenta. Y. Una. Del lado izquierdo. Cruzamos con una grande. Y tiramos. Ahí. Ahí para que lo dibujen. Bien. Ahora. Lo que sigue. Vendrían siendo. Dos. Ven al izquierdo. Uno en el izquierdo. Cruzo con uno grande. Y repito. Dos en el izquierdo. Uno en el derecho. Y cruzo con uno grande. Entonces. Ahí va. Dos en el izquierdo. Ahí me curro para que lo puedan dibujar. Tampoco es muy buen dibujo. Uno. Dos. Uno en el derecho. Vuelvo a la cámara. Cruzo. Uno grande. Cruzo. Y lo voy a sacar un poquito más. Tiro el alambre. Voy así. Repito. Dos de la izquierda. Pueden trabajar con un alambre más grueso. Si tuvieran. Pero siempre y cuando las mostacillas pequeñas pasen. Por si quieren darle más firmeza al corazón. Por ejemplo. Si lo quisieran por un llavero. Que sea un alambre más grueso. Si no tienen alambre. Lo pueden hacer con hilo también. Y lo repasan varias veces. Ahí. Ven. Ya vamos. Así. Yo después. Como está hecho con mostacillas. Como que la forma no queda bien. Tan definida. Yo después al terminarlo. Como que lo moví un poquito. Le di como más. Más forma. Más forma. Copian el esquema. Para el siguiente paso. Ahora. Correspondería. Dos en el izquierdo. Dos en el derecho. Una grande para cruzar. Y repito. Dos en el izquierdo. Dos en el derecho. Y una grande para cruzar. Y una grande para cruzar. Ahí viene un poco más simple. Igual en ambos lados. Son dos mostacillas por lado. Dos. Izquierdo. Y dos. Derecho. Derecho. Cruzo. Con una. Retiro la cámara. Vale a ver que lo puedan dibujar. Bien. Dos de un lado. Dos del otro lado. Dos. Y dos. Dos. Y una grande para el cruce. Recuerden ir tirando lentamente de los alambres para que no se le tuerzan. Sobre todo si es como este alambre de cobre que es muy delgadito. Porque al torcerse se puede romper. Entonces dibujan el esquema. Ahora viene un paso importante porque vamos a poner solamente una pequeña en el alambre de la derecha. Solo en el alambre de la derecha. Y lo que vamos a hacer es que va a pasar por dentro de la mostacilla grande de nuestro inicio. O de la perla si lo están haciendo con perlitas. El número 4. Ahí. Así. Y ahí van a juntar. Entonces solamente una pequeña. Que es esta pequeñita que queda ahí entre medio. Esa. Y pasamos por la mostacilla. Del principio. Por el mostacillón o por la perla si lo estuvieran haciendo con las perlitas. Entonces ahora lo que correspondería sería una de cada lado y una grande para cerrar. Entonces voy a poner una mostacilla en el izquierdo. Una mostacilla en el derecho. Y. Una grande para cruzar. Ahí entonces una a una y una grande para cruzar. Y. Ahí. Y ahí. Llegaríamos como a la parte final. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tirar bien el alambre. Y vamos a torcer. Dos veces. Lo ideal es que quede al centro. Entonces miro. Me quedó bien. Me devuelvo. Lo ideal es que eso que torcimos. Quede justo al centro. Juntarlo bien ahí en el centro. Ahí sí. Una. Dos. Esto lo voy a empujar hacia adentro. ¿Cierto? Y este alambre que me sobra lo voy a pasar por las mostacillas. Y lo voy a cortar más o menos por acá. Así yo estaría listo. Pero falta perder el alambre hasta que no sobra. Si les queda mucho alambre. Lo pueden cortar para que no se les vaya enredando. Tienen que tener cuidado. De que no se les duerza. Entonces van a ir pasándolo de a poco. Así. Lo van pasando. Lo van tirando. Y van cuidando de que no se doble. Tiran. Lo pasan por las mostacillas chicas. Por eso les decía que es importante que el alambre pase sin apretarse por las mostacillas. Esto es como una regla general en realidad. Siempre que utilicen hilos, alambres, en trabajo. Lo ideal es que pasen con holgura por los avalorios, las piedras, las mostacillas. ¿Por qué? Porque después tenemos que repasar o tenemos que hacer algún cruce. Y si el alambre está pasando apretado. Si estamos usando piedras, por ejemplo. Se nos puede hasta romper la piedra por el tema del alambre. Ven. Así de a poquito van cuidando de que el alambre no se tuerza. Entonces, ahí voy a meterme por acá. Ahí da poco. Lo voy cuidando. Lo tiro. Y así también va a quedar más reforzado nuestro corazoncito para que no se vaya a desarmar. Entonces, voy a perder el alambre. Y lo terminamos para cortarlo. Ahí. Ven. Y va quedando más firme nada más. Sobre todo con este tipo de alambre que es más delgadito. Entonces, ahora esta vendida para el otro de acá. Fíjense. Si yo llego y lo tiro, esto va a quedar doblado y se puede cortar. Entonces, tengo que ir cuidándolo. Para que si yo lo tiro, pase bien. Ahí. Ven. Entonces, voy a pasar este otro de acá y les muestro cuando lo corten. Bien. Aquí ya lo pasé. Lo voy a cortar. Voy a cortarlo con tijera porque... Tijeras están ahí nomás. Ahí. Y ahí queda. Entonces, lo que yo les decía es que yo le di más forma. Está hecho con alambre. Me permite... Darle más forma de corazoncito. Ahí. Ven. Este corazón lo pueden colgar de una cadenita. De un... O hacer los aros. Que le podrían poner unas argollitas por el lado de acá. Y queda como aro. Ahí lo dejo a libre. Al libre deseo de ustedes. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. No olviden activar la campanita. Para que les lleguen las notificaciones de todos los videos. Y nos vemos en la próxima. Chau. ¡Gracias!